Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal como hacer, en el vídeo de hoy vamos a mostrarte cómo enviar vídeos pesados por whatsapp sin perder calidad y sin necesidad de rotear tu dispositivo, así que si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos En ocasiones enviar vídeos largos o de alta calidad puede ser complicado debido a las restricciones de tamaño de archivo en whatsapp pero no te preocupes tenemos varios métodos para que puedas compartir esos vídeos completos sin problemas así que vamos a empezar, lo primero es comprender las limitaciones de whatsapp pues whatsapp tiene un límite de 16 megabytes para el envío de vídeos, esto equivale aproximadamente a un vídeo de 1 a 3 minutos de duración dependiendo de la calidad, para vídeos más largos o de mayor calidad tendrás que emplear algunas estrategias para evitar este límite puedes probar comprimiendo el vídeo utilizando algunas aplicaciones de terceros que hay disponibles hay varias aplicaciones gratuitas disponibles tanto en iOS como en Android como vídeo compresor panda, vídeo compres o YouCut descarga una de estas aplicaciones desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo abre la aplicación de compresión, selecciona el vídeo que deseas comprimir y elige una opción de compresión que reduzca el tamaño del archivo sin afectar tanto la calidad una vez que el vídeo esté comprimido, guárdalo en tu galería para poder enviarlo por whatsapp también puedes enviar el vídeo como un documento en lugar de archivo de vídeo abre el chat al que deseas enviar el vídeo y toca el icono de adjuntar que es el clip de papel luego vas a galería, selecciona el documento y navega hasta el vídeo comprimido en la opción de documentos y seleccionarlo para enviarlo, de esta manera podrás enviar vídeos más largos ya que whatsapp permite archivos de documentos de hasta 100 megabytes otra estrategia es utilizar servicios de almacenamiento de la nube utiliza servicios de almacenamiento en la nube como google drive, dropbox o one drive suba el vídeo a tu cuenta de nube y una vez subido el vídeo puedes generar un enlace que puedes compartir a través de whatsapp, asegúrate de configurar los permisos para que la persona pueda ver el vídeo copia el enlace compartido y envíalo por whatsapp al contacto o al grupo con el que deseas compartir el vídeo puedes también utilizar aplicaciones de transferencia de archivos existen algunas aplicaciones como WeTransfer, SendAnywhere o ShareIt estas te permiten enviar archivos grandes directamente abre la aplicación y selecciona el vídeo que deseas enviar súbelo a la plataforma y listo una vez subido la aplicación generará un enlace de descarga envía este enlace a tu contacto de whatsapp para que puedas descargar el vídeo completo prueba también cortando el vídeo en partes más pequeñas, esta opción es opcional si prefieres no comprimir el vídeo puedes utilizar herramientas de edición como CapCut o InShot para dividir el vídeo en partes más pequeñitas que sean compatibles con whatsapp envía cada parte del vídeo por separado en varios mensajes de whatsapp bueno amigas hemos llegado al final de este vídeo pero si este fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima